¡Nos reiremos de esto! Este episodio es presentado por Ron Diplomático Goulplash Agency G&G Boutique Gestiona tu visa Burderrata Edición Emilio Lovera Ella, Marí Él es Alex Goncalves ¿Y tú? Erika de la Vega ¡Sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos reiremos de esto Tu postre es alcohólico, confianza Música Marulinda con Ron Diplomático El corazón del Ron Sí, señor Salud Hay Ron blanco Ah, claro, hay Ron blanco Claro que hay Ron blanco Sergio Miliki ¿Lo que te estás tomando? Nuestro diseñador No, este es nuestro productor El Goldblum Nuestro diseñador Y bueno, en whiplash.com Ustedes siempre pueden Buscar tanto el newsletter De todos los jueves También su podcast Que es Refresh Y ellos son los que mantienen Nos reiremos de esto Punto con la página Donde pueden comprar Las entradas para nuestra gira De despedida Que arranca en enero En Latinoamérica En Panamá, Medellín, Bogotá Lima, Quito Santiago de Chile Y Buenos Aires Dicho todo esto Qué lindo Chicos, yo nunca fui a Quito Ahorita que lo dices ¿Cómo que no? ¿Por qué? Yo no fui a Quito Ni a Uruguay ¿De verdad? Sí Y pero ¿Vas a volver a girar En tu vida? Yo sí creo ¿O este momento ya terminó? No, tengo ganas otra vez He estado probando material Así a ¿A un show nuevo? A urtirillas Ahí como en diferentes Viste que ahora Hay como un circuito En Miami Donde se prueba material Sí Bien underground Y un día me presenté Sin preparar nada ¿Y cómo te fue? Pero me fue bien Sí Fuiste con esta gente Con Nadia Con Nadia y Ron Exacto Y me dieron ganas Sí, tengo ganas De volverme a reír Ya estoy harta De la reinvención Estoy harta ya De todas estas mujeres Y sus mismos Sus mismos cuentos Dame privolidad Ya basta Necesito juntarme Con comediantes otra vez Yo voy a seguir haciendo En defensa propia Obviamente porque Es infinito Este aprendizaje Pero tengo ganas De volverme a ir O sea Tengo ganas de reírme De mis propias cosas Y tengo nuevos cuentos Nuevas historias Nueva vida Y ahora puedes hacer Como un stand up Slash ¿Cómo se llama? Charla Exacto Lo estoy haciendo De una vez Sí, sí Estaba un poquito ahí mezclado Pero hay que irlo descubriendo Eso es lo que existe Ahí en México Sí El día con Con ese señor Con Tony Robbins Oh my God Tú sabes que yo J-Lo dijo una cosa En su documental de Netflix ¿Se vieron? No Sí, yo sí Es chévere Está muy controlado Ah, claro Pero es chévere Sí, es porque estaba buscando El chismecito Sí, sí, sí El chismecito entre el pellito De Shakira y Iván No, pero me gustó Escucharla, ¿no? Entonces J-Lo dijo ahí Que ella se preparó Toda su vida Para esa presentación De Super Bowl Entonces yo siento Que yo me preparé Toda mi vida Para esa presentación En Tony Robbins En México Porque apliqué Todo lo que yo he aprendido En la radio En Latin American Idol Con Pop En diente por diente En el stand-up En defensa propia En las descargas Belmond Todo Estaba allí Presentando desorden público O sea, todo estaba allí Todo lo apliqué en ese momento Pero qué bestial Súper bestial Que puedas abrir tu caja De herramientas Y digas Mira todo lo que tengo Bueno, y que está ahí Pues es que no se olvida Que está ahí Y empecé Cha, cha, cha Empieza a sacar todos Los instrumentos del ninja O sea, no sé Lo que pasa es que El contenido Si era diferente Porque era todo Lo que yo he aprendido En defensa propia Y contextualizarlo Y resumir Cuatro años de aprendizaje Pues Llevan cuatro años Cuatro años Cumplo en febrero Wow Qué loco Entonces creo como que Resumirlo Sacarlo más importante Todo es importante ¿No? Entonces Cómo lo Cómo con lo englobo todo Ya era una charla De veinte minutos Me pasé diez No me pusieron música No me sacaron Este Porque lo hacen Lo hacen Lo hacen Lo hacen Lo que pasa es que Me hice panel Stage manager Y le dije Yo conozco Donde yo es tu familia Muy bien Tú no sabes Donde vengo yo Exacto Y él era Él es colombiano Él me entendió Ok Habla en el mismo idioma Pero igual Ese tipo de evento Es como un festival Como un festival de música O sea Claro Hay varios 60 speakers habían Qué bola Y tienen obviamente De un lado Un timer ¿No? Tenemos un timer Una pantalla Un monitor abajo Un timer Y un clicker Con una pantalla De powerpoint Que jamás En la vida Ninguno de nosotros Ha manejado O sea No habíamos estado expuestos Te asustás como Steve Jobs Así Con un clicker Claro Pero no estoy viendo Qué está pasando No tengo ese Know how No tengo ese músculo Desarrollado Entonces por eso Estaba tan nerviosa De conferencistas Que saben Claro Aquí tiro esto Aquí hablo Yo no tenía Yo no tenía Agarrada la presentación Yo la había practicado Mil veces Pero hay que practicarla Diez mil Claro Entonces si estaba como Y tal Pero no Todo se va O sea Yo digo Es un buen ensayo Y dice Bueno pero mira Donde ensayaste Y es verdad Lo que pasa es que Uno Uno es muy duro Pues ¿No? Con su propio material Y sus cosas Y tuviste tu propia ¿Cómo se llama? Calentamiento Warm up ahí Porque creo que yo llegué A ver un documental De él Que tiene Él tiene como Un pequeño saltarín Sí Como un asunto Como que para entrar En tarima Pero emperico Empericado Son Mira eso es un mundo Empericamiento Motivacional Empericado y positivo Pero cuando tú Cuando dijiste Esa palabra Yo dije esa palabra Cuando los vi Porque a mí me tocó Ver a seis Y positivo Por favor No me saquen de contexto Pero el perico es positivo Tranquila O sea que Es too much O sea Es mucha energía pues O sea Tienes que estar súper arriba Y yo digo O a mí me botan De aquí a patadas O les llama la atención Porque Si uno se emociona Cuando sale a tarima Pero yo no llego a ese nivel Yo no llego a ese high Y mi presentación Es como más tranqui O sea como más Mira esto es mucho más simple ¿No? Entonces bueno Fue chévere también Comparar y ver Mira aquí hay un Aquí hay algo Como para averiguar Porque en verdad Me sentí que No sé O no O soy nueva en esto O no voy a llegar nunca Pero Esto no era El El show Y voy a decir El curso de Tony Robbins De cuatro días Que es Unleash the power within Que él vino acá a Miami Y yo pude ir hace cuatro años A la harina Donde caminas en fuego Y haces miles de cosas Esto era Un evento de eczema Donde el speaker principal Era Tony Robbins Y después había speakers En esa como bajando 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 No de nivel Pero digamos De conocimiento O de fama Es como un festival Igualito Un festival El rapalooza Te pone la eléctrica Chiquitica Chiquitica Y va creciendo Hasta las islas Yo estaba en la chiquitica Yo fui el día antes Yo no fui el día de Tony Robbins Y igual O sea Lo celebré Porque era Era una gran tarima Y lo chévere Que me pareció Es que Claro Cuando te presentan Obviamente Tú eres venezolana Claro Sí ¿Cuántos venezolanos hay? Pero es como Por allá arriba Y que No Y yo Bueno Ajá Ajá Aquí no está Aquí no está nuestra gente Que siempre nos apoya Bueno Borraré la parte Donde pregunto ¿Dónde están la gente De Barquisimeto? Exacto Todas las salas de Valencia ¿Cómo está la Vinotinto? Toda esa Pero fue chévere Porque entonces tú dices Bueno Esto Lo que yo hablé ahí Fue bien recibido La gente decía que sí Por la audiencia mexicana Bueno Habían mexicanos Habían peruanos Bolivianos Colombianos O sea Vino mucha gente De Latinoamérica Ok Y entonces Tú dices Bueno Estos temas son universales Eso El crecimiento personal Es universal El darnos cuenta De las cosas que hacemos Cambiar patrones Reaccionar diferente Ver que es un entrenamiento O sea Todos esos temas Son temas universales Y no nos separa La nacionalidad Y vi que hubo Un buen feedback Como que me identifiqué Que buena energía Me pasa igual Esto de preguntarse ¿Soy mi oficio? ¿O soy Quién soy? O sea Lo que hago Si no soy Mi profesión Si no estoy en la radio Y no estoy haciendo la televisión Y no soy lo que hago Entonces ¿Quién soy? O sea Un proyecto te define Bueno A mí me definió por mucho tiempo No tengo pena decirlo Fue así Claro A mí me definió Mi profesión O sea La televisión La radio Los proyectos Los contratos Y todo Que bueno Nadie me regaló nada No me siento O sea Uno lo fue trabajando Uno lo fue procurando Pero en verdad Alex Cuando yo decidí Dejar de hacer televisión Aquí en Miami Porque en verdad No sentía que estaba haciendo nada Que no iba para ningún lado Y dejé de hacer radio Entonces ¿Quién soy? Cuando la gente me pregunta Bueno Cuando empezaba a conocer gente nueva Aquí en Miami Te fue de tres años Y qué haces Yo antes decía Bueno Estoy en Telemundo Y hago radio En La Mega Y ya yo no hacía nada de eso O en La Mega no En Unión Radio ¿Cómo que se llama? En éxito En éxito Este Cuando ya no hacía eso ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué haces? No mira Yo hacía Para mí Fue un conflicto Y dejé de salir ¿Y si yo te pregunto ahora ¿Qué haces? Bueno mira Yo hago ahorita un podcast Bueno Fíjate Actuve en una obra de teatro De una manera Como universal Yo soy comunicadora Entonces Eso Comunicadora en todos los aspectos Entonces no importa donde esté No me define el medio Estoy en el teatro Un día hago stand-up Otro día no lo hago Hago No sé Cualquier otra cosa Hago una charla Hago podcast Y bueno Y ahora estoy No sé Consumiendo otro tipo de material Me he dado cuenta de muchas cosas Antes Antes yo no me definía Mira soy mamá Hoy en día soy una mamá De un niño de 14 años ¿Sabes? Que debes tener un hype horrible Con un mes En estos momentos Pero no durmió Un día antes Te canta las canciones Muchachos Y que Vamos Vamos Argentina Yo mira Carajito Yo me sabía esa canción Primero que tú Yo viví en Argentina Primero que tú nacías Yo fui a la bombonera Yo conocí a la 12 A la 12 La vi yo Pero no me respeta No me respeta No sé nada Tú sabes qué Aparte que tú eres la mamá original de Matías Claro Yo soy la mamá original De UG Él no sabe lo cool Lo cool que yo soy Él no sabe No lo sabe No se lo imagina No Entonces las amigas mías se preocupan Entonces como Yo lo siento con una amiga mía Dice Tú no sabes lo cool que es tu mamá Y yo Díganle Porque claro Él sabe mucho más que yo A veces sabe más que yo Pero Ahorita que lo pienso Paréntesis Pero además me dice Me dice típico Tú quieres que yo te explique O tú vas a seguir ahí Me dice cosas así Y dos veces me ha pasado Que yo he seguido ahí Y él tenía la respuesta Ahora sí le dice No explícame tú de una vez Abórramelo Si me paré Ok dime lo que me tienes que decir Abórramelo Bueno mamá Este es el Apple TV Te cuento Sí Coño En tecnología En direcciones O sea Sí Sí Es un tipo Es un tipo Mucho más calmado que yo O sea como que Te voy a poner brava ya por eso O sea Ah bueno Típico cuando tu papá Se ponía bravo Que se perdía para dejarte En un lugar Yo hago esas cosas Me pierdo Y digo Sabes que me voy Para la casa Si no es la próxima cuadra Mentira Sí Doy siete vueltas más Y lo dejo Otra cosa De los grandes cambios Que tuviste Fue básicamente Bueno Ahora tú eres Tu propia empresa Tú eres tu propio Jefe Pregúntame cómo Entonces Porque eso lo descubrimos También nosotros A la hora de El podcast Esto Las decisiones Las buenas Las malas Las financieras La responsabilidad De todo Es tuya La que damos Es tuya Sí Yo siento que ustedes Ya eso lo hacían En Venezuela Yo lo hacía en Venezuela Las decisiones Un programa de radio Lo hacíamos Las decisiones Un late show Se hacía O sea Eso ya las tomamos Las decisiones De contenido Yo creo que ya las tomamos A mí lo que más me ha costado Es las decisiones financieras Y tener el conocimiento financiero Cuánto entra Cuánto sale Cuánto se debe Cuánto para acá Cuánto es para mí personal Cuánto es para el podcast Cuánto es para el proyecto A quién le pago una asesoría My friend O sea Yo tuve una reunión hoy sobre eso Y me parece chévere Porque hay que ver Qué capacidad tienes tú De generar plata Y qué capacidad tienes De despilfarrarlo Y no darle seriedad Y amor propio A lo que ganas Y eso me pasaba a mí Que como que lo he gastado En cosas bueno Muy de jevita Muy de La ropa La pinta La cosa Y al final Escarbando Te das cuenta Bueno No hay respeto Hacia lo que ganas O sea Te lo gastas en qué Para qué O sea Amor propio También es ahorrar Amor propio También es Guardarlo por unas ocasiones Con tu hijo Me está dando una paliza horrible Cállate que yo llevo En esta paliza Tres meses trabajando Con unas niñas Que me han hecho Una auditoría Es el recuadre del dinero No Espérate Y los NFT O sea La paliza Que me estás dando Es una paliza En 3D ¿Entiendes? O sea Me está viniendo En NFT ¿Quieres que te haga La parte animada En gráfica? Oye No me han dicho nada En los setercitos Yo la última vez que vine Hace Es verdad Era un regalo El primer episodio Lo viniste Exacto Muy buena memoria Mira Estamos hoy Con los que están Escuchando esto En Spotify Y en Apple Podcast Cuando arrancaste En Defensa Propia Pensaste ¿Para dónde iba Dónde iba a estar Actualmente? O solamente era Bueno, ¿sabes qué? Quiero Explorar Quiero explorar Quiero conversar Con mujeres Reinvención Yo estoy en este Mismo momento Tú estabas en una Encruciada de tu vida También Separación de tu pareja No, mi separación Fue hace poco No, fue cuando En Defensa Propia Llevo cuatro años Haciendo Defensa Propia Y mi separación Fue hace dos O sea Bueno, pero en la mitad Está en la mitad En la mitad, claro Bueno, porque todo el El aprendizaje El ver cosas Me imagino que a María También le pasó Te vas dando cuenta Que hay que tomar Decisiones en la vida Que vienes postergando Y que, bueno Que hay que Ahorita te doy El dato de lo financiero Para que le me casas Pero sí Eso fue posterior A comenzar En Defensa Propia Pero a ver Yo quería En Defensa Propia Esta era mi idea Yo no aguantaba Más fracasos Como si hubiera tenido Millones de fracasos En la vida Porque esa es la conversación Que yo tenía, ¿no? Todo mal, todo mal Todo era malo, malo, malo Entonces yo quería Tener estas conversaciones Chiquiticas En un espacio chiquitico De WeWork Que habíamos conseguido Esa alianza Y hablar con mujeres Que nadie se enterara Y que yo sacara Ese episodio después Y yo no escuchaba nada Pero entonces yo hablaba Con mujeres Y, bueno Tú sabes que la vida A veces te empuja Y eso es chévere Yo lo agradezco mucho Y la vida La misma gente de WeWork Y que ya grabaste Sí, dos episodios Con Isabela Santo Domingo Y con Chompi La ex de Nacho En esa época Era esposa de Nacho No Y no habían salido al aire Me dice la de WeWork Vamos a hacer esto Con gente Chica Vámonos para Chile Y vamos a invitar A la gente Que nada más haga Una RSVP O sea Que pongan su correo Y vamos a hacerla En WeWork de Chile Que acá vamos a abrir No sé qué sede Y yo, ah Espérate Ok, yo conozco una chilena Que es una comediante Que me abrió a mí Hace poco En, tú no sabes quién soy yo La voy a llamar Para entrevistarla sobre ¿Cómo se llama? Marjorie Jorquiera Ella me abrió a mí Nosotros conocemos Es a la La Nata Nata ¿Sí? Sam Se nos olvidó el nombre No, no, bueno Yo dije Jorquiera Y me costó Ella Te odio cuando me tiras a la calle Y no puedo ayudarte, amigo Bueno, ahorita nos van a recordar Los patroncitos Ajá, entonces te propusieron eso Ajá Y entonces dije Bueno, vámonos Vámonos para Chile Vamos para Colombia Vamos para Nueva York Y yo, ok, vámonos Y yo quería hablar O sea, yo no estaba acostumbrada A hablar de esto en público Y entonces la gente fue invitada Así tipo guerrilla A algo que ellos hicieron RSVP Que pensaban que era un stand-up Y no era un stand-up Era yo vestida en un micrófono Con una invitada La gente ¿Qué es esto? Esto fue febrero 2019 ¿Qué es esto? Vi sentado a 600 personas Una amontonada La gente de WeWork ¿Qué es esto? O sea, no entendemos nada Y cuando empecé a hablar con ella Y a preguntarles cosas De la reinvención Y cosas mías Y empecé a hablar y tal A mí me sorprendió Al de Benito Verle Sí, Natalia Valdebenito Se llama Necesitaba sacarlo del sistema Empecé a ver gente A mujeres que hacían como Como Sí, es verdad Y yo Ah, mira A ella le pasa lo mismo Ella piensa igual O sea, recibí como una Un feedback de la gente Como que De lo que yo estaba hablando Que pensaba que nada más Me estaba pasando a mí Y a la entrevistada Le estaba O sea, hay gente que estaba Entendiendo esta conversación Y yo dije Ah, bueno Entonces parece que sí Esto hay que hablarlo Como más alto O sea, hay que llegar Hay que darle pues Y después de ahí Me fui para Colombia Y entrevisté a Mali Andrade Y a Nela González Y también igual Mira, voy para Colombia O sea, pero yo avisaba Dos días Voy para Colombia Vénganse para acá Esto es en defensa propia Bueno, en defensa propia Esto es en defensa propia Claro, y mucha gente También me decía Bueno, hay otro show Cómico chévere De Erika La Vega Me va a morir de la risa Es radio, es radio Porque hay micrófono Es radio O sea, cualquier cosa Sí, sí, sí Si no hubo Al comienzo Capaz en los comentarios Y yo pensé que este podcast Iba a ser Claro Ay, Erika, estás muy seria Pero bueno Tiramos una sonrisita Exacto, Erika, estás muy seria A mí me gustan tus chistes Acuérdate Ah, un monólogo ahí Erika es tipo 11 Acuérdate de la peluquería Como te acuerdas Este, bueno, pero bueno Más allá de eso Ya yo había pasado por un proceso De que ir a la gente de mí Todo eso Ya yo Ya yo eso Yo lo había tratado en terapia Y digamos como que Yo estaba muy segura Que esto era lo que yo quería Hablar ahora Y descubrir Y averiguar Y ver Y adaptar A mi vida Copiarme a otras mujeres Como es que lo hicieron ustedes Porque yo no logro entenderme Yo estoy desconectada De mí misma Yo no Yo no me entiendo Yo no sé quién soy Yo me siento que soy un ser Absolutamente vacío ¿Tú estabas deprimida? Estaba deprimida Bueno, mi psicólogo me dice Porque yo le pregunté una vez Porque yo tengo una amiga Y que tú no estabas deprimida Chica, tú sabes Esa gente que sabe muy bien Lo que a ti te pasa Exacto, sí Entonces Lo que te falta es salir a la calle Y ver el sol Exacto Y entonces le dije A mi psicólogo Que lo sigo viendo Aunque el medio de alta Yo le digo Yo tuve depresión O sea Yo tuve depresión Entonces me dijo Bueno Para ser clara No, para ser clara con la gente Y ser específica Entonces me dijo Tú tuviste síntomas de depresión Si quieres ser específica Entonces yo Ah bueno, ok Entonces eso fue lo que yo tuve O sea Yo era una persona Que vivía mis ideas Que amaba la vida Que siempre vivía el futuro Que siempre estaba Echando vaina Y la verdad que Me apagué Me apagué Me apagué No sabía quién era esta persona No podía darme Ni siquiera una palmadita En la espalda No me sentía una persona exitosa Me sentía humo Humo Porque yo me creí Lo que me estaban diciendo afuera Yo me validaba a través de la gente Y no sé si a ustedes les pasó Claro Y yo no me validaba a mí misma Entonces Aprender a validarse a uno mismo Es un trabajo Es que cuando escogemos además Este tipo de carreras Eso es del libro Es lo que necesitas Es precisamente aprobación Y tanta aprobación Que quieres no solamente La aprobación de la gente Que conoces Sino de la que no conoces No y la otra De cientos de miles de personas Claro Allí en donde estén Pero llega un momento En que la misma gente me validaba Yo sí en esa época Empecé a hacer puras cosas maravillosas Que la estoy haciendo ahora otra vez Y si me ves haciendo la obra Soy Es otro texto O sea Pareciera que Le hiciste cambio ¿Verdad? Yo no Exacto Me pasa que Estás cambiada yo Estás cambiada tú Y estamos cambiados todos Porque bueno Pasamos por una pandemia todos Y eso también nos hizo todos A la misma vez movernos Pero en esa época Yo me acuerdo Que lo hacíamos Como una especie De black box En el mismo colony Y era una sala Para 125 personas Y entonces yo decía ¿Qué estás haciendo Arica? No estoy haciendo una obra de teatro Pero va muy poca gente O sea Eso se llena como O sea Todo era Disminuirlo 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 Entonces no importa Lo que me dijeran afuera Lo que yo recibía No era nada valioso Bonito Ni nada Era Síndrome El impostor A full volumen Claro Y eran como que Tú sabes que Neil Brennan El comediante Que tiene este Netflix Three Mines Que es maravilloso Insólito Él En esos Three Mines En uno de ellos Habla de sus Cosas personales Y de su depresión Que ha sufrido Toda la vida Depresión crónica Mala Él es el co-creador Con Dave Chappelle Que lo vimos en el En el come En Los Ángeles Él siempre va para allá Yo también lo vi A él y a Lee Wong Francisco Ramos Es el comediante venezolano Que está en esa liga Ahí partiendo la duro Lo fuimos a ver Llegamos a Los Ángeles El primer día Nos llevó ahí Para conocerlo Y después Él nos tiró El backstage tour Así estábamos Yo me sentía Y estaba él ahí Qué maravilla Ok, bueno Neil Brennan En ese Ay, perdón En ese especial de Netflix Dice Que la depresión Es como ser una Tener una biblioteca Sin estantes Donde poner tus premios Wow O sea Es estante vacío Exacto Y no hay estante Pues no hay donde Donde poner Sí, los premios No se sujetan De ningún lado Y entonces Yo me identifiqué Full con eso Que dijo Porque no importa Lo que me dijeran afuera Yo no tenía Donde guindar la medalla De la validación Porque yo estaba Completamente Eh Sabes Como no No, no, no Todo lo que hice Fue humo Cualquiera lo pudo haber hecho Sabes Como Porque me creí Lo de afuera también O sea Llegar a este nuevo mercado También fue como que Pero qué es lo que haces tú En dónde te ponemos a trabajar O sea Pero qué hiciste tú Erika Aquí Todo lo que hiciste Antes aquí Eso Todo eso vale humo ¿No? Me lo dijeron Me lo dijeron Y me lo creí Me lo creí De verdad Como que Como que Como que Esta profesión Que yo elegí Parezco idiota Tuve que haber estudiado Ingeniería Porque Obvio O sea Esto es humo O sea Esto es humo Y bueno Después hice un súper trabajo De volver a verme De reconectar conmigo Y tal Y en defensa propia Me ayudó mucho Pero también quiero decir Que la terapia Me ha ayudado mucho Y yo estoy viendo Yo veo un psicólogo Que es Con Siempre Siempre Tengo que esperar Para que mi cerebro Es cognitivo Conductual Ok Que te ataca El problema O sea ¿Qué te está pasando? Bueno mira Estoy viviendo un momento De soledad muy duro Bueno vamos a darle a eso Y ya cuando estás bien Chao No es el psicoanálisis Que te lleva atrás En los sueños Entonces bueno Ya después Que yo ya me había Puesto Me quería Me valoraba Veía Aplaudía lo que había hecho Y a partir de esa Base sólida Podía impulsarme Hacia adelante Entonces me dijo Bueno ya Ya Está bien Estás de alta Y yo ¡Palo loco! Que te den de alta ¿Dónde vas tú? Sí No no Y ayer fue mi última sesión Del año Ah caramba Sí Y fue maravilloso La verdad que Yo atesoro mucho ese espacio Porque A pesar de que Ya no hablo De esas cosas Catastróficas Que creía que me pasaban Hoy en día Es un espacio Para reconocer Cómo manejo una situación Entonces mira Me pasó esto Y perdí los papeles ¿Por qué pierdo los papeles? Si yo he hecho cuatro años De podcast Coño he hecho tantas terapias He hecho esto He hablado con no sé qué quién Fui a un ashram Fui a un retiro espiritual Hice vainas de silencio Hice no sé qué qué Porque yo la pierdo Por una pendejada Así de esa manera Entonces bueno Es chévere recordar Que la puedes perder Que eres humano Está bien ¿Sabes? Chévere O sea Fue linda la sesión de ayer Porque Te permite O sea Bueno No tienes que ser Perfecto Así Bueno Hay maneras Hay mecanismos Me enseñó como un par de mecanismos Y después me dijo Después de hacer esos mecanismos La pierdes Dale También es como complicado Cuando Una carrera como la tuya Que tiene Tuvo Esa chola pisada Por años O sea Es desde el monstruo de la mañana Y ahí Don't stop Sin parar O sea Fue don't stop O sea El monstruo de la mañana Después Nita en tarde Después La Mega Después RCTV Bla 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 Sony Entertainment Latinoamericana Y la radio nunca se dejó También Entonces claro Cuando sientes que se bajó Capaz lo disfrutas un ratito De como Pues pues Como que Hay algo malo Algo está pasando Exacto Y Bueno pero fíjate Eso me hizo a mí Nunca verme hacia adentro Alex O sea Eso a mí nunca me dio un espacio De De revisar Revisar Qué pasaba Revisar Qué relaciones me buscaba Por qué me buscaba O sea Yo no tenía tiempo de reflexión Que ojo No me arrepiento Pero entiendo Que fue tan chola Todo era tan chola Y todo era Mucha realización profesional Que Que no pude ver Qué estaba pasando A nivel personal Entonces Bueno Cuando me tocó Porque ya no importa Lo profesional Lo que yo hiciera Ya no me hacía Nada feliz Entonces Bueno Qué está pasando adentro Que no lo estoy viviendo bien Tiene que haber otra manera de vivir Pero luego viene la parte bonita Que es que Ves que el podcast Brota Y empiezas a aparecer Medios que te empiezan a reconocer Como la revista Oh my god Claro Y empiezas a aparecer En listas y tal Y te empiezas a llamar Por el podcast Y empiezas a crear comunidad Y tú dices Aquí hay una nueva vida Súper chévere Maravillosa Y se puede vivir Súper mejor Y Y Y Y esa reinvención Que bueno Yo he escuchado Y entiendo Que muchos dicen Bueno Pero no se ha reinventado nada Porque ella sigue Sí Pero no es una reinvención Del Bueno El oficio Lo que sea Porque yo sé que hay gente Que de repente Estaba en la televisión Y hoy en día cocina Y está bien Porque hay reinvenciones Que son a nivel profesional Este Hay gente que estuvo En el mundo corporativo Y ahora está En el mundo del startup Y tiene su propio emprendimiento O sea Todo vale Pero yo siento Y esto lo repito En todas partes Que es la reinvención Del punto de vista Yo antes pensaba Que a mí la vida Me atacaba Que me tenía que proteger Que ya Yo lo había He hecho Ya un montón de cosas Que para qué más O sea Y yo ahora veo la vida O sea Yo en un fume Que yo no fumo Pero yo veo la vida ahora A favor Como que ¿Por qué las cosas No van a salir bien? Obvio que me van a salir bien Obvio que va Si no tengo la solución ahora La solución va a estar después O sea Es como una marihuana espacial Pues Sí O sea Que no todo el tiempo estoy ahí Pero Sí confío más un poco en la vida O sea Confío en que Las cosas se van a dar Como se tienen que dar Que tengo que estar aquí con ustedes Que Estoy con las personas Que tengo que estar Y que ahí es donde Tengo que aprender algo O sea No estoy en esa ansiedad ¿Sabes? Como que en esa ansiedad Que tengo que estar haciendo otra cosa No ¿Quién dijo? Sí porque estamos pidiéndole señales Al universo todo el día Pero al mismo tiempo Se le estamos pidiendo Gritados No escuchamos la señal Y no vivimos aquí No vivimos en la hora En la hora La cosa que tanto nos lo dicen Bueno pero ¿Cómo se come eso? Bueno coño Hay que identificar y aprender De verdad Vivir en el presente Y ser un detective de tu mente Porque coño La mente ataca ¿Tú estás bien Alex? No claro Es que llegue a mí ¿Qué te pasa? Yo no estoy bien Estoy todo bien Capaz todavía lo de cristiano Me tiene un poco Golido Está golpeado Yo sabía que hay algo Tú sabes que mi hijo también Hoy Matías Mal humor Vale un mal humor Pero era más allá de la adolescencia El mal humor de esta mañana Porque ya puedes distinguir Sí, 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 ya era too much Pero, 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 why? O sea, ¿por qué? Esta, esta, esto es tan, tan rudo, ¿no? Esta mañana Tú no puedes entender ¿Qué? No puedo entender Yo puedo entender todo Te lo prometo Te lo prometo Tú no puedes entender Los nervios de la final Yo coño Pero, 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 es miércoles Es miércoles Y la pregunta es ¿Y puedes entenderlos? No No, él sabía Que una vez más Matías Punto por Matías Una vez más Supo que no ibas a poder Con esa información Es muy loco Es muy loco Lo que, lo que Chico, uno Uno tiene invertido ahí Sin saber Te voy a decir algo Yo voy a decir algo Que no sé si En algún momento Lo habré dicho Pero yo disfruto mucho El mundial Porque es muy humano O sea, de verdad Sí A mí me dan ganas Llorar por una gente Que no conozco Ay, mira Se va a Senegal O sea O sea ¿Dónde queda Senegal? No sé Mira, o sea Pero es verdad Las injusticias de la vida El ganar y perder El dar lo mejor de ti E igual irte para tu casa El mundial es la mejor novela Que hay Ah, bueno, sí Es la mejor novela De la novela que hay Ah, sí Los dramas La cosa Quien llega Quien se va Y la injusticia Fue penal No fue penal La vaina La gente llorando En las gradas Y por eso yo creo Y una vez más lo digo Que no sé Que yo sí digo Que Argentina Vamos allá Argentina Vamos a dárselo Porque han dado tanto Han dado tanto show Que libren por todo Yo ayer vi las manifestaciones En En el Obelisco Ahí en Buenos Aires Full requete full Y mi primera reacción fue Hace años Que no veo Esta misma cantidad de gente Sino protestando Contra un gobierno Imagínate que te una Otra energía Te une el deporte Que te una otra cosa Que no sea la rabia Amo, amo O sea, imagínate La vibración del mundo ayer Que amé, amé, dije Conchale Ojalá nos unieran Más cosas Para irnos a una plaza A celebrar Claro Sí, porque de verdad Para sacarte tu casa Y masivamente Te saca la rabia Te saca la injusticia Te saca una manifestación Contra los derechos humanos Mira lo que está pasando En Perú Lo que hicimos nosotros Durante muchos años Pero está bien Este Entonces es bonito Claro que sí Celebrarlo Mira, volviendo a la alegría De la vida Ay, la alegría de vivir O sea, por ejemplo Ajá Sé que los proyectos En televisión Que intentaste acá Y que se dieron acá Por X o por Y Terminaron Las cancelaron No se dio O no terminaron Como tú querías que fuera Cuando te vuelven Invitar a un proyecto De televisión Como el de E-Entertainment Television Hice tres preguntas A saber Coméntame más Dije Pregunté Hay que leer Teleprompter O sea, esto lo van a Tengo ojos de mujer Sí, esto lo van a Lo va a escribir alguien Hay que leer No, no, no Tú vas a decir Lo que tú pienses Es de las fotos Que te ponemos Ok ¿Cuánto tiempo hay Para hablar? Entonces me dijeron Ocho o nueve minutos Por bloque ¿Cuántas somos? Cuatro Ok Dije que sí Porque Sí, porque bueno De verdad iba a poder hablar Somos cuatro Que tanto O sea, en ocho minutos Pueden hablar ¿Las conocías? ¿A la Chiqui Bombón? No, a ninguna Cero ¿Cómo se llaman las otras dos? La Chiqui Bombón Elizabeth Gutiérrez Que es actriz Y esposa de William Levy Y Carla Medina Que Carla Medina Estuvo en Zapping Zone Toda su vida Ah, mira Carla Medina Vivió en Buenos Aires La misma época Que yo viví en Buenos Aires Pero nunca nos vimos Yo hacía Zapping Zone Y era más chiquita, obvio De Disney Y yo hacía Latino American Idol Exactamente Con Roger Claro Yo hice casting con Roger Para Latino American Idol Y yo era la mamá de Roger Prácticamente Pero Roger era así El Zapping Zone Wow Qué buen programa Súper, súper chévere Claro, no fue mi época Pero yo ya era grande Pero fue Sí, sí, sí Entonces no Nos conocimos Y todas fuimos como con la misma O sea Pero ibas como Como Lo que siempre decimos nosotros Como perrito de calle ¿Sabes ese perrito Que le van a hacer cariño Y anda como re celoso O ya fuiste Bueno Fui como un cachorro Feliz Me dando todo el estudio Y la emoción O sea La emoción Porque era además Ponerse en el lugar de Primero trabajaba con un equipo Que era el mismo equipo Que hacía suelta la sopa Que es la gente de Carlos Mefer Que ya yo había trabajado con ellos Son todos amores, amores Entonces Y con Entertainment Había trabajado Entonces Volver a un estudio Pero siendo diferente Claro Coño Fue una sensación así como Wow Amo estar aquí Que además es bellísima Que la vida te da la oportunidad De revisitar los lugares Lo vi como algo Que Lo vi como Como algo muy afortunado Que me estaba pasando O sea Y que lo iba a aprovechar Y que lo iba a vivir Y que lo iba a disfrutar Y que me iba a reír Y además que es un programa Que no era mío De mi producción Entonces no lo iba a sufrir Estás otra vez como Talento, amiga Caramba Aquí tienes tú Aquí tienes tu guión Aquí tienes tu camerino Sin problemas Y colaboradora Y echando todo Para un mismo lugar No es que antes no lo fuera Pero antes me molestaban Cosas que no valen ya la pena Y es mejor Ser parte de la solución Que ser una contra Porque la televisión A veces te pone un poco así ¿Sabes? Un poco de No, pero bueno Ya yo lo hice O sea, porque lo voy a tener Que volver a hacer Entonces Se dura un poco ¿No crees que la edad Juega un rol también? No nada más todo el proceso Interior que he vivido Me está pegando el aire acondicionado Durísimo Y entonces Ah, pero Está bien No, por eso Porque tengo Se me está aguando la nariz Ah, ok, ok Pero quieres que te guste Pero digo Yo cambio todo No, no, no No cambies nada ¿Seguro? No, no, está bien Está bien Ok Simplemente me saqué los mocos Estas navidades Usted no va a ser feliz Si no cuenta con Ron diplomático Allí en el lugar del mundo Donde tú estés Tú celebras tu navidad Con sabor venezolano El mejor ron Ranqueado como de los mejores del mundo Pero es de Venezuela Es así Es increíble El diplomático Convierte todo en maravilla O sea, tú agarras una chicha Y le echas ron ¿Qué tiene chicha ron? Tú agarras ¿Qué? Dude, qué genio Qué genio Loco Magia En drizzly.com Usted pide la botella De cualquiera de las presentaciones Y le llegan a su casa Porque es ron diplomático Es el corazón del ron G&G Es para ti G&G Es para mí G&G Es para todos Me encanta Quiero el suéter de Play Gaitas Por favor Epa Play me some gaitas Play me some gaitas Y abajo un chiquitico pero cosido Dice Because I want to cry Qué maravilla Claro, porque quiero llorar Quiero recordar Cuando uno escucha gaitas lejos de su patria Uno llora Es parte de la diversión Es llorar por tus gaitas G&G personaliza Ahorita en navidad Es una maravilla Que te hagas tu propio suéter navideño Que hagas un regalo de navidad Pero una cosa Que la gente saque eso Y diga Qué belleza Qué único Qué inigualable Totalmente personalizado De calidad Bello Precioso Y tienen envíos a cualquier lugar del mundo Porque G&G Es para ti ¿Ustedes les gustó jugar Burderrata? ¿Qué? Me encantó No tienen ni idea cómo van a jugar ahora con Burderrata edición Emilio Lomera The God El gran comediante Emilio Lomera Tiene este juego especial Con todos sus personajes El mismo juego Malandro Beneco Divertido Y malandro Y ya va Escucha esto Tiene código Cuerla Para que escuches al mismísimo Emilio Lomera Haciendo las voces de los personajes Hacerte las voces ¿Tú sabes cómo sabes tú? Si lo lograste en la vida Tienes un juego Burderrata Así es Así que sigan ya Sus cuentas Burderrata Y compren Porque esto es un gran regalo Gran regalo ¿Tienes un amigo secreto? No Burderrata Epa Regalazo Edición Emilio Lomera Burderrata Ay que usted no puede visitar a su gente Porque está lejos Porque no consigue cómo hacer las cosas Para llegar hasta esta tierra Gestiona tu visa Te echa esa mano Es la mano necesaria en la Navidad Porque ellos te van a asesorar En todos los procedimientos Para que usted tenga su visa Y llegue acá a los Estados Unidos Y abrace a su familia Qué bonito ¿No te parece? Abrazar a las familias de las cosas más El mejor regalo Quizás es el mejor regalo mío Totalmente Muchas gracias Ah, gestiona tu visa Ahí hay un número de Whatsapp En su cuenta Y pilas Que es la única cuenta autorizada Porque había otra gente Haciendo unas tramposas Ahí hay un número de Whatsapp La primera ¿Cómo se llama? Consulta O llamada Es gratis Y de parte de los tíos De nos riremos de esto Estira tu visa Estira tu visa Óyeme ¿Cuál es la pregunta? La edad O sea, porque también tienes Tienes más tiempo en la tierra Tienes más tiempo practicando las mismas cosas Puede ser Lo que pasa, Yamari Es que con todas las mujeres que yo he entrevistado Yo he sentido que la vida te llega No importa la edad A una mujer le ha llegado Una franela que diga, mujer Si la vida te llega No importa la edad Sí, porque O te llega a los 25 Coño, yo hablé con Por ejemplo Vamos a ponerte un ejemplo Yo hablé con Sheryl Rubio Y yo no sabía La historia de la hermana de Sheryl Ajá, sí Que es muy fuerte Que ella perdió a su hermana Y La asesinó Un crimenicidio Yo no sabía eso de ella Esa chamita La vida la llegó Muy chiquita ¿Entiendes? O sea, la vida que te llegó es Perdió a alguien Tuvo O sea, se le rompió Esa cosa bonita de la vida Que Otras personas te apoyan Tu mamá, tu familia, todo O sea, ella le llegó Pero Isabela Soto Domingo Este Cuando Habló de la menopausia Hace poco Que yo la tuve Por segunda vez en el podcast Que es la que ha repetido Dos veces En reinvención Para hacer un catch up De su vida Ok Cuando yo la entrevisté En el primer episodio Isabela estaba No había llegado todavía A los 50 Pero estaba cerca Y estaba rock and roll Como toda su vida Que nunca me casé Que si mi hija Que si amo Que si viajo Que si escribo Que si divina 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 Su vida Quiero ser como Isa Este Y unos años después Casi cuatro años después De entrevistarla Vino Me llegó la menopausia Mi cuerpo empezó a cambiar Me fracturé un tobillo Me puse como una bola Porque no me pude mover Estoy pensando Que por qué nunca más me casé O sea Empezó a hacerse preguntas Que quizás Otras ya nos hicimos Más adelante Entonces Yo le digo a Isa Isa Te llegó la vida A los 53 años Que suerte Porque mira Hasta donde tuviste Para joder Hasta donde te llegó El sol Claro Entonces Bueno Se detuvo Se trató Se vio Y ahorita Está en una nueva etapa De su vida Está súper bien Pero si tuvo Ese momento duro Que coincidió con pandemia Y ella se abrió un día Y lo habló en Instagram Por eso le invité al programa Para que lo hablara Porque son procesos De la mujer Que de repente No se hablan Y entonces digo Igual le pasa a los hombres Esto no es un rollo de la mujer Pero es que por años Se ha vuelto O han caricaturizado Ambas situaciones En la del hombre La llaman La crisis De la mediana edad Entonces siempre hablan Del carro deportivo Del que quiere salir Con carajita Y no se caben Una caricatura Un cliché Que sí pasa Sí Exacto Pero no todos Ascenso Igual es la mujer Pero usted Entonces uno se imagina Es cazar Rezar Con vaina Comer Rezar Julia Robert Ustedes por el mundo Eat Pray Love Exacto Elizabeth Gilbert Fue la que le escribió Entonces esas son Como tus dos referencias De qué es lo que ocurre Pero no pasa Todo Exactamente Hay un abanico De posibilidades Bueno hay hombres Que yo he visto Que se deprimen Por el trabajo que tienen Y no tienen No toman la decisión Echar a emprender Sus propias cosas O sea O que no se pueden reinventar Porque no saben por dónde Porque el orgullo O no se te No se terapean No se van a un psicólogo Porque no necesitan Creen que no necesitan ayuda Cuando ir a un psicólogo Es avanzar Pero Diez mil pasos En una sola sesión Cuando tú estás solo Tratando O sea Hay hombres que se han decidido Divorciarse Porque no son felices Y no porque tienen otra mujer Yo también los he visto Obviamente Que hay un abanico De posibilidades De cuando la vida Les llega también A los hombres Los he visto Los conozco Pero igual Nos llega a todos Entonces quizás La edad No es lo que nos dice Y tampoco emigrar Perdón Tampoco emigrar Es lo que nos dice Que la vida nos llega Porque Pero es que creo que además Te puede llegar varias veces Te llega varias veces Pero bueno Cuando ya te llega una vez Y acumulas ya ciertas herramientas Te conoces un poco Y ya sabes cómo lidiar Con ciertas situaciones Ya la próxima No es tan dura Porque ya tienes como Una manera de cómo lidiar Con las cosas Entonces Yo siempre hablo de esto Porque fue algo Que me cambió mucho Mi manera de entender Todo Básicamente Que fue que una clase De Psicología Ya no me acuerdo El profesor Decía Que Nosotros no pensamos Sino que Recordamos Y es Filosofía Y entonces era Fue una discusión La clase Porque él decía Nosotros no pensamos Sino en rarísimas ocasiones Y de resto recordamos Y entonces claro Era como Dame un ejemplo De cuando piensas Bueno ahora mismo Estoy pensando Lo que estás diciendo Tú estás recordando ideas Las estás poniendo juntas Para ver si lo que yo te digo Te suena Y no había ejemplo Que le pudiera dar Era como bueno Él decía por ejemplo Tú sales ahorita Y chocas el carro ¿Tú has chocado antes? No ¿Pero has visto películas Donde la gente choca un carro? ¿O estabas en un carro Que alguien chocó? ¿O has visto un choque de fuera? Sí Estás recordando ¿Recuerdas cómo alguien se comportó? ¿Recuerdas cómo se resuelve una situación? ¿Recuerdas que te dijeron Que tienes que entregar el carnet de circulación? Y yo pienso que eso Realmente hace la diferencia Es decir Que quizás cuando tú Te refieres a que te llega la vida Estás pensando Porque es un momento Donde no te ha tocado nada parecido A eso que te está tocando Puede ser Está muy bien Y luego las herramientas son Recordar Ok La primera vez que me pasó Algo parecido a esto ¿Cómo lo resolví? Bueno Porque es imposible no comparar O sea Tú ves la vida según tu lente Y tú lo comparas Gracias a tus experiencias Y no tienes otra cosa Con qué compararlo Entonces obviamente Recuerdas Pero eso también Que estás diciendo También lo dicen Muchos filósofos De este mundo Del autoconocimiento Que tú pasas La mayoría de tiempo En el pasado Que solamente existe En tu mente Y en el futuro Que todavía no existe Entonces esas dos conversaciones Son las que ocupan nuestra mente Y por eso Hay tanta gente que insiste El presente El presente Es aquí Es aquí donde puedes hacer algo Sal de la conversación del pasado Sal de la conversación del futuro Es aquí Es aquí ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer con el aquí y el ahora? Mindfulness Exactamente Y te voy a decir Bueno he leído He hablado de eso He hecho sesiones He hecho lo que tú quieras Y todavía a mí me parece Que no lo Se me olvida O sea ¿Cómo es esto? O sea Otra vez Yo venía escuchando ahora Un podcast de Oprah Winfrey Con Eckhart Tolle Eckhart Tolle Que nunca lo sé pronunciar bien Esto es un podcast Que vengo escuchando en 2019 Y todos los años Lo vuelvo a escuchar Porque es volverte a recordar ¿Qué es eso de estar en el presente? Que fue el que escribió El poder de la hora Y Nueva Tierra Que son estos grandes libros Así como que habla del presente Y del ego Del yo ¿Quién crees que eres? ¿Y quién de verdad eres? Mira que es difícil O sea Esto Es difícil Pero a la misma vez Es simple Lo que pasa es que nosotros No logramos entenderlo Porque es demasiado simple Es como cuando cambias De una Dell A una Mac Entendí perfectamente Tu referencia La Mac Te parece que es Peluísima Pero es que no Es que es tan simple Se lo he dicho Siempre, siempre A ella A Karen Lo que tú piensas Que es complicadísimo No, mira Arrastra ¿Te acuerdas guardar? En carpeta como Así Así tal cual Bueno Es un poco Como yo Grafico Esta nueva manera De vivir Y de ver la vida Que puede ser Mucho más simple Lo que pasa es que Nuestro cerebro No está acostumbrado A verlo tan simple Ahora Esta Me imagino No sé si estás cansada Que te digan Esta nueva Erika Pero bueno Pero esta Erika Está bien Está bien Porque yo digo La nueva Erika Haría tal cosa La nueva Erika Haría otra cosa Esta nueva Erika Es amiga que se la pasa Compartiendo este tipo De información Y todas las amigas Ya dicen Allá viene Erika Otra vez O por el contrario Me llaman y me preguntan Me llaman y me preguntan Me llaman y me preguntan Pero a veces me dicen A veces se ostinen Y que Ay ya Erika Yo quiero estudiar Otra cosa que no sea yo O sea ya Unas vacaciones Ya no quiero saber Más de mí Unas vacaciones de una Tengo una amiga Que me llama ¿Sabes? Que tiene sus problemitas Como todos Y entonces me dice Ay no Esta pensadería Está me revisando Cada rato Me mama Dice Y sí Y sí Obviamente que sí No Te voy a decir Hay veces que sí También Tengo mis etapas De desconecte Superficialidad Una compra de zapatos Pocos Porque acuérdate Que ya aprendí Un rumbeo Un que vamos a tomar hoy Pero también O sea Y permito que eso suceda Porque también es muy Todo muy intenso Claro Muy intenso Lo que te ocurre también Es cuando tienes una información O sea es como el meme este De desver De una vez que ves Ya Es muy complicado Es un ticket sin regreso O sea es un No hay manera de volver A donde estabas antes Entonces tú dices Ah bueno pero puedo más Porque no puedes desaprender Básicamente Bueno Aunque te dicen que desaprendas Sí pero las herramientas Que tienes ya Es como que Sí 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 Como no las uso Y entonces dices Mira he llegado hasta aquí Y todavía puedo llegar Más allá todavía Mérate ya vas Déjame seguir en esto Pero sí cansa Y una de estas De las mismas cosas De autoconocerte Es también retar Y ir haciendo check De cosas De que siempre tuviste miedo Y enfrentaste Miedos razonables Miedo a la altura Entonces voy a enfrentar Este peo Y me voy a subir O miedo a la montaña rusa Y me voy a subir No 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 Eso no Pero sí procuro por ejemplo Hacer cosas nuevas Hacer cosas por primera vez Pero no que me den miedo Precisamente ¿Cómo que? No sé No sé A ver ¿Qué he hecho yo Últimamente? Por primera vez Quiero recordar pronto Sexional Salud No, no he hecho sexional Dijiste algo nuevo Sí Este No sé Ir a sitio De repente sola Que nunca me hubiera atrevido Esto de presentarme Hacer stand up Sin haber preparado nada Jamás lo hubieses hecho Jamás Yo me hubiera escrito algo Lo hubiera más o menos saboreado Y me hubiera presentado Eso ya O sea No Me fui Me presenté con una falda No me importó Se me ve un pico No importa Bueno mira Y empecé a hablar De lo que verdaderamente Me estaba pasando Entonces vi la reacción De la gente Estaba nerviosa Porque además Yo le dije a Nadia Yarrón Mira yo las presento Y me voy Y que nos va a presentar La estructura de esta noche No es así Tú no tienes que venir A presentarnos nada Tú tienes que venir A hacer una rutina Pruebas tu mierda Y yo pero no había aprendido Bueno No había escrito nada Eso fue algo que hice Incómodo Y por primera vez Y además lo dije O sea esto Pero bueno Han pasado cosas Entonces yo empecé Y me fui Y estuve 25 minutos Dándole Unas cosas funcionaron Otras no Pero dije Aquí está mi nuevo stand up Si no me lo hubiera hecho Si no me hubiera atrevido No te enteras Sí O sea ser productora De mis propios shows Fui a grabar unos episodios A México En Cinépolis Con tres mujeres En cada podcast Y todo estaba saliendo Y todo estaba saliendo como raro O sea ¿Sabes? Cuando uno camina No camina No camina Y como que ¿Será que cancelamos esto? Y yo No Vamos a aprender Y vamos a ir y tal En otro momento Obviamente que hubiera cancelado Me hubiera atacado El terror Vamos a volverlo Vamos a hacerlo bien Entonces No Vamos Y vamos a irnos Con una maleta aprendizaje Ya Y sí Y lo podemos volver a hacer Pero ya sabemos cómo Claro ¿No? Entonces bueno Yo creo que Ese tipo de cosas No sé Salir Conocer a una persona nueva Dar un chance Antes me cerraba mucha A mucha gente Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a seguir esto Vamos a comerciar Vamos a comerciar Nos veremos esto A partir de dos dólares Nuestro bono Que pueden ver Primero para poner un poco más de agua A Erika en el vaso Segundo Hacer dos preguntas Que tengo anotadas hace rato Uno Que sí está en Tinder Y dos ¿Qué pasó? Voy a probar otra Con un fulano podcast Que habían anunciado Y no se dio Pero se lo sabrán En el Patreon Así que Vénganse Porque el chismecito Hay que pagar Qué buena pregunta Ya venimos muchachos Los amamos Esta fue una producción De Connector Media House